hola gente linda del coleccionismo espero estén muy bien hoy vengo a mostrarles una nueva figura de mezco toys ha sacado para su línea 1 en 12 este ghost spider o más conocido como spider wen que realmente se ve excelente vean ustedes las imágenes tiene ropa de tela y está totalmente articulada 30 puntos de articulación así que buenísimo miren estas poses que se pueden lograr tengan en cuenta que es una figura bien chiquita mide entre 15 16 centímetros o sea y al tener ropa de tela parece increíble es como un mini hot toys realmente se ve espectacular la estamos viendo con el rostro enmascarado esa parte es toda plástica por supuesto y acá tenemos el rostro de la chica que se ve bastante bien bastante pasable es un rostro muy chiquitito escala 1 en 12 así es que tampoco se puede pedir mucho pero se ven bien los ojos se ve bien la pintura y acá vemos con ese efecto detrás que está bastante bueno podemos hacer un montón de poses siempre teniendo en cuenta que esta parte medio de cuerina hay que tener un poco de cuidado con las flexiones en las articulaciones porque se puede marcar el material pero realmente se ve muy bien tiene diferentes materiales diferentes telas así es que esta parte que es así como más elástica no va a tener ningún problema la capucha tampoco la parte que puede llegar a tener problema es esta tipo cuerina o engomada bueno acá ya alguna foto medio mentirosa porque bueno tiene los efectos no vemos cómo está sujeta a la figura lo mismo acá me van a decir pero son un poco visibles las costuras y si la verdad que un poco se van a notar los puntos de cómo está cosida la ropa porque es muy chiquitita entonces habrá que buscar poses que disimulen un poco los lugares donde está cosida la ropa pero realmente se ve genial acá la vemos con otro efectito sobre la cabeza y esto es todo lo que nos trae son cuatro rostros intercambiables miren acá la tienen sin la máscara acá a medio sacar la máscara y dos diferentes estilos de ojos pero que son dos cabezas enteras tiene varias manos adicionales y un par de manos con telarañas además tiene una base stand con un soporte dinámico para mejor posibilidad y estos son los efectos que trae otra telaraña un celular un bolso una máscara para ponerla en la mano si la dejamos con el rostro de la chica y un efectito para atrás de la cabeza y este como que cambia de dimensión este también está muy bueno y realmente es una figura recomendable pero cuesta 105 dólares que es bastante carita esta figura por ser tan chiquita una figura de 15 centímetros 105 dólares es bastante lo merece y si el costo de la figura es muy articulada tiene la ropa de tela tiene cuatro cabezas intercambiables entonces es de esperar que va a ser más cara que otro tipo de figuras pero es bastante quedan cada uno el tamaño que les gusta coleccionar realmente una figura 1 en 12 es chiquita pero es ideal para tener muchas en una vitrina así es que cada uno sabrá su realidad yo la recomiendo porque visualmente se ve muy bien y todas estas figuras son muy articuladas entonces está buena es comparable por ejemplo con un mafex o con un bandai pero con ropa de tela recordemos que las otras figuras son todas plásticas y ésta tiene otro trabajo en lo que es toda la ropa espero les haya gustado este lanzamiento nos vemos prontito y sigamos coleccionando un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo